Necesitaré un papelito para anotar un número de teléfono. A ver si puedo encontrar un papelito. Limón, ¿me prestás ese papelito? ¿Me prestás ese papelito que tengo que escribir un numerito de teléfono? ¿Qué? Dale, me prestás menos que estoy re apurado. Pero estoy re apurado, Limón, dale. Necesito... Se te están agrandando los ojos, Limón. Dale, que toquen a nuestro número de teléfono y una dirección. Dale. Bueno. Bueno. Listo. Bien. Bueno. ¿Me prestás el papelito? Se te va a caer. Se te va a caer por lo tenés pegado. No lo tenés ni mordido. Lo tenés pegado en los labios. ¿Me prestás ese papelito? Ese papelito. Dale, que sos famoso yo, Limón. Dale. ¡Ah! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Mami! ¡Llamalo! ¡Vení! ¡Tomá, Limón! ¡Llamalo! 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 ¡Hola! ¡Mami! ¡Vené! ¡Vené! ¿Qué te pasó? Nunca se me muero de la cara. ¿Pero por qué? ¿Qué te hizo? Porque tenía el papel. Sí. Él tenía el papel pegado en la cara. No lo estaba muriendo. Se le cayó el papel y pensó que se lo manutíe. ¡Ay! Mamá no sabe lo que era este acá arriba. ¿Y el celular allá? ¿Qué pasó? ¿Se le cayó? de la desesperación hijo de puta